Bueno, fíjense que hoy les tengo un top que seguro les hará recordar algunas de sus películas infantiles. Ay, esto siempre trae como que una parte de melancolía en nosotros, ¿no? Se trata de los niños actores más famosos. Vamos a ver este top 5. Uno de los elementos más memorables en el cine son los niños actores. Los hay con grandes dotes histriónicos, otros que enamoran la pantalla y algunos más que se han convertido en figuras que nos han hecho reír, llorar y emocionarnos. Hoy te presentamos un top 5 de niños actores que marcaron época. 5. Edita Muñoz, primera actriz mexicana considerada un ícono del séptimo arte en México. Brilló intensamente como estrella infantil al protagonizar filmes como Morenita Clara, La Pequeña Madrecita y Yo vendo unos ojos negros. Aunque sin duda se ganó a pulso estar en el corazón de millones de mexicanos al interpretar al personaje de Chachita en la célebre trilogía de Ismael Rodríguez compuesta por Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, en donde compartió créditos con Pedro Infante. 4. Drew Barrymore, es sin duda una de las actrices más sexys y cotizadas de Hollywood, que comenzó su carrera a muy temprana edad. Es parte de una de las familias actorales más importantes de todos los tiempos. Los Barrymore, hija del actor John Drew Barrymore y nieta de los primeros actores, John Barrymore y Dolores Costello, saltó a la fama con su papel infantil en la película E.T. el extraterrestre, en el año 1982, cuando tenía tan solo 7 años de edad. 3. Dakota Fanning, conocida por sus trabajos como actriz infantil en cine y televisión, Fanning se sitúa en el puesto número 10 en la lista de las 100 mejores estrellas infantiles de todos los tiempos. Considerada una niña prodigio, debido a su gran habilidad y talento en la actuación, desde su niñez, ha amasado una fortuna de millones de dólares. Todo despegó con su actuación como Lucy Diamond en Yo Soy Sam al lado de Sean Penn. 2. Shirley Temple, al hablar de actores y actrices infantiles, es imposible no mencionarla. Apareció a edad infantil en importantes películas de principios de la década de 1930, considerada como la actriz infantil de mayor éxito de la historia por su habilidad como actriz y bailarina. De hecho, con solo 6 años, la Academia de Hollywood le concedió un Oscar especial por sus dotes extraordinarias en 1934. Fue la hija de Gary Cooper y Carol Lombard en Now and Forever, y la niña huérfana que cantaba la canción de Lollipop en Bright Eyes de 1934. 1. Makulai Culkin, un nombre inolvidable en Hollywood, siempre será recordado por las películas de Mi Pobre Angelito. Makulai debutó como actor con tan solo 4 años en la obra de Broadway, Beach Babies. La gran oportunidad llegó en 1990, cuando tenía 9 años, con la primera película de Mi Pobre Angelito, posicionándose de inmediato como el niño actor más famoso del mundo. Lamentablemente, más allá de Kevin McAllister, son contados los papeles por los que es recordado. Estos son algunos actores infantiles que han marcado época. Sin duda, ser exitoso a tan temprana edad los marcó, ya sea para mal, imponiéndoles fuertes presiones que evitaron que continuaran con éxito sus carreras, o bien, dándoles el impulso para seguir haciendo papeles memorables.